Os imagináis a Cataluña sin, yo que sé, sin nada en los supermercados, sin gasoil para los coches, sin... Pues esto es lo que dice la serie Colapso. Y esto se traduce, se transmite, se traslada, se extrapola a la realidad. ¿Qué pasa en... que somos un mundo, un planeta, y estamos a escala global? Esto de los nacionalistas, vascos, que... Bueno, tenemos el claro ejemplo en Cataluña y el País Vasco de cómo, gracias a ser ellos y tener la transferencia de sanidad, han sido las peores comunidades autónomas del gobierno de España, aunque les joda a los nacionalistas que les diga que son parte del gobierno de España, en la pandemia, en la... en esta del... Bueno, no se puede decir aquí en el canal, pero porque te censuran, ¿no? Pero, ¿quién ha tenido más casos de contagios y de fallecidos por falta de...? Bueno, Cataluña estaba hasta hace poco con una incidencia acumulada, la mayor de España. Y en los anteriores, también, anteriores meses, o blase y demás. ¿Qué pasa? Pues que Urcullu, me acuerdo yo cuando... ¡Ay! Bueno, Urcullu era antecesor del antecesor, el PNV, el gobierno vasco, que ha estado siempre regido por el PNV, se regodeaban de... que eran la mejor sanidad de Europa, el mejor... O sea, qué lecha, no sé qué... se les llenaba la boca. Ha habido dinero para ovnius culturales en Cataluña, para adiadas, para asociaciones que han apoyado el independentismo. Ha habido, señor Rufián, dinero para... y referentums ilegales, pero colapso de la sanidad de Cataluña, la peor de España, la que más contagios ha tenido. Eh... Gobierno vasco, tanto lo mismo, advertí, avisé, expliqué... Así que, ¿en qué terminamos? Que todos estos momentos nacionalistas se llevan al caos. ¿Qué ha pasado con Inglaterra y el Brexit, aunque lo esté negando su presidente o sea, primer ministro allí? Eh... que ahora no van a reconocer que es culpa de ellos que esté el país en colapso, mira que... Viene... es que... viene de perlas la... La... voy a seguir... estoy en teoría hablando de series de televisión... Eh... y os recomiendo verla. Bueno, o por lo menos son los dos primeros episodios porque... Es justamente, de hecho, por la radio Onda Cero, oí comentar dos veces y se referían a estos dos... Desabastecimientos en los supermercados, que es lo que está pasando en el Reino Unido porque le faltan transportistas... Y claro, los han criticado... Eh... y no dejan a... a gente comunitaria... Bueno, ya sabéis que han cortado relación con Europa y que nos piden pasaporte, o sea... Pues imaginaos el País Vasco, ¿qué pasaría? Pues tanto lo mismo, igual... El País Vasco no tiene nada... Eh... hay que ir mucha gente independentista... Tanto de Bildu como del PNV... Izquierdas o derechas, me da igual... Y... ¿Qué pasaría con un País Vasco independiente? Pues, por ejemplo, Bilbao se quedaría sin agua... O sea, los ciudadanos de Bilbao morirían de ese... Porque la mitad de los ciudadanos de Bilbao... Creo que la mitad, o gran parte de ellos, bebe agua gracias a... Un pantano que hay en Brugos... O sea, que se puede ser muy independentista, muy separarte, como las islas británicas... Que por cierto... Irlanda me parece que se quiere marchar y quiere volver a la Unión Europea... Nada, de Brexit... De hecho, acordaros de... De cómo se lavaba las manos aquel que ganó el Brexit, que no pensaba nunca que lo iban a ganar... Y dimitió y se largó y dejó el marrón a otros... Y las consecuencias del marrón las tenemos ahora... Bueno, las tenemos ahora en Inglaterra... El Reino Unido... En Cataluña ocurriría tanto lo mismo... Cataluña no es tan grande como Inglaterra y no puedes tener... Dependes de la Unión Europea... Y si te sales de la Unión Europea... Pues porque quieres decir que... Mira, la mejor sanidad del mundo... Bueno, esto lo decía el gobierno vasco... Pues fíjate el caos que ha pasado... Ahora con... Una gripe... Aumentada, ¿no? Pues... Porque claro... Se han ido... Se han recortado la sanidad... Pero hay para... En el gobierno vasco hay para Oscar Chaindía... Y para la ETV... Y... O sea, para televisiones... Academias de la lengua vasca... Y fiestas... A ver, risagunas... Y todas estas cosas... Hay un montón de dinero... Sin embargo... Se ha recortado de... Osaki de Cha... ¿Qué ha pasado? Pues... Saturación... Hospitalaria... Colas... Largas listas de espera... Y te damos el mejor sistema... En el mundo ya... Bueno... Sed un país... Independiente... Y mirad lo que está pasando en Inglaterra... Eh... Collapse... Episodio 1 y 2... Muy buenos días... Si te gusta nuestro canal... Y quieres seguir viendo más vídeos como estos... Suscríbete... Es gratis... Y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo... Y si te ha gustado este vídeo... Dale un like... Muchas gracias...